Son años los que llevamos luchando aquí nosotros y que nos conocemos a ustedes. ¿Qué hora? Estoy viendo esto. Todo bien, Pepe. Cuídate. Deben permitirnos la entrada de este pequeño comité para nosotros poder hablar ahí adentro y expresar que estamos en total desacuerdo en lo que están cometiendo en este delito. ¿Qué hora? Exigimos, exigimos a los coordinadores, a esos diputados que vengan y nos atiendan y que nos dejen entrar, que nos dejen entrar. Nosotros somos el pueblo de aquí, cabrón, y no ustedes aquí. ¡Queremos ser oídos! 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 ¡Que no se escuchen! ¡Déjenlos entrar! ¡Déjenlos entrar! ¡Pues no!